La invitación a toda la comunidad para un taller que hemos titulado Cuidando al cuidador. Es un taller que vamos a estar tratando temas que tienen que ver en el marco de este mes. Tenemos el segundo sábado, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Entonces vamos a tener un taller allí en relación a todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. Más que importante todo esto, tomando en cuenta que es un protagonista principal para cuidar a esa persona que está pasando por una difícil situación. Sí, justamente la idea es brindar herramientas para que nosotros podamos tener a la hora, sin duda alguna, todos pasamos por alguna situación donde tenemos algún familiar, algún ser querido en una situación de enfermedad y especialmente enfermedades que son agresivas, enfermedades crónicas y donde muchas veces no estamos completamente preparados, no allí con el tema quizás especializado, sino todo el tema que conlleva emocional, físicamente, hay mucho desgaste. Entonces los cuidados paliativos buscan acompañar, no solamente al que cuida, sino también a la persona que está sufriendo la enfermedad. Entonces vamos a tratar ahí temas muy importantes, como lo son, a veces hay culpas, hay dudas que se tienen, ¿no? Cómo avanzar sobre esto, cómo enfrentar el tema de la muerte, ¿no? Muchas veces uno sabe que tarde o temprano va a pasar, pero cómo tener mejores herramientas para enfrentar y también el tema del duelo. Bien, repasá por favor quiénes se desarrollan en esta charla. Vamos a contar con la presencia del licenciado Freddy Ojeda y él tiene una especialidad justamente en cuidados paliativos y con la experiencia que él ha tenido ya en acercamiento a personas, cuidadores, él va a poder aportarnos allí muchas herramientas para que nosotros podamos también poner en práctica en esta área. Bien, reiterada la invitación. La invitación es para participarnos de este taller completamente gratuito, abierto a todo público, el día de mañana, sábado 7 de octubre a las 17 horas en el Complejo Sociocultural Barrio Zamorín. Así que estamos todos invitados y que podamos asistir allí.